Vuelta a Itzulia 2021 Vuelta al País Vasco 2021 mejor Lo que nosotros estamos viendo en pantalla la clasificación en general llegaba a la etapa 5 hoy se corre la etapa 6 nosotros podemos ver este recorrido con 3 puertos de tercera 3 de primera y 1 de segunda a 64 kilómetros de meta y después de haber coronado el primer gran repecho la gente del Astana se pone a tirar a lo bestia ¿para qué? para que Ionis Aguirre empezara a subir posiciones el pelotón que ya venía un poco exigido con la subida porque se habían escapado algunos corredores más o menos importantes ya llegaban 52 segundos los del Astana se pusieron a tirar a lo bestia ¿qué hace esto? que el pelotón se corte en muchos pero muchos pedacitos 5 corredores, un espacio de 20 metros 4 corredores más, 10 metros más y esto se empieza a cortar y se empieza a destrozar como ustedes pueden ver en la cabeza de la carrera se ven dos Astana si no me equivoco Aramburu con Ionis Aguirre a rueda luego viene Valverde viene David Gudud y cierra ese grupo Roglic ustedes estarán pensando ¿qué está pasando con el líder? que es Brandon Magnulty por detrás viene viene junto a Pogacar a 56 kilómetros de meta ya se había hecho un hueco bastante interesante y el grupo de Magnulty ya venía con unos 9 segundillos de retraso Pogacar tirando y ahí baja del primer grupo que venía de la fuga Hirschi y ahí tiene que ponerse a tirar a lo bestia eso siempre es importante llevar gente por delante entonces en ese grupo está Brandon Magnulty Pogacar Hirschi Esteban Chávez Vingegaard que lleva ahí todo el rato comunicación con Roglic para decirle qué es lo que está pasando por detrás y el grupito de adelante los del grupo de adelante iban on fire nosotros podemos ver ahí como el Movistar se puso a ayudar hay mucho interés porque habían prácticamente los 10 mejores estaban dentro del mismo minuto y hoy era una etapa durísima en la que se pueden meter muchas distancias y muchos corredores de los que estaban en el top 10 se están quedando por detrás ahí podemos ver a Vingegaard Magnulty Pogacar y Peyo Dilbao los cuatro que están en el top 10 se quedaron por detrás el grupo de adelante absorbe la fuga y se le está empezando a complicar porque acá son equipos completos trabajando por detrás están solo tirando Pogacar y Hirschi y acá son equipos completos los que están colaborando empieza un muro e inmediatamente Brandon Magnulty sin haber tirado nada empieza a tener problemas no es capaz de llevar el ritmo Brandon Magnulty no va más y le dice a Pogacar ándate tú por adelante yo hago lo que puedo pero es que se ven ahí si ustedes ven el grupito de adelante es el pelotón el grupito que venía tirando es el que está 10 metros más adelante pero es que están tan cerca y tan lejos a la vez las saltas pendientes son las que están creando ese efecto visual de que están cerca pero no están cerca Roglic ve que viene Pogacar y que se viene descolgando Brandon Magnulty que no hay entendimiento por detrás y se pone a tirar Roglic empezaron a perder todos los gregarios de los otros equipos del Movistar los gregarios del Astana y se quedaron solo los líderes y en una segunda instancia en el segundo pelotón de Roglic ya se están empezando a quedar algunos corredores están empezando a sufrir están empezando a forzar demasiado la máquina y terminan siendo 6 corredores los que coronan Roglic Valverde David Goudou Landa Hugh Cartney y Vance Venant Vance Venant siempre se puede reconocer por su manera rara de pedalear Roglic vuelve a apretar y vuelven a quedar solo 3 corredores Roglic David Goudou y Hugh Cartney hasta el momento era solo Roglic el que había hecho todo el trabajo había cortado a todos los perseguidores y los demás solo estaban ahí para chupar ruedas y ver la posibilidad de aguantar para ganar la etapa Roglic va por la general pero en el grupito de Pogacar hay muchos intereses también no quieren que se vayan esos 3 y empieza a haber colaboración empieza a tirar Adam Yates y probablemente esta gente que viene aquí con él termina ayudándolo a estas alturas ya no se trata de ayudar o no ayudar a Pogacar se trata de luchar por su puesto de la general hay puestos en lucha todavía probablemente todos tiren aquí el único que no debería tirar es Vingegaard lo único que tiene que hacer es no dejar que nadie se vaya o no dejar al menos que el más peligroso se vaya Brandon McNulty sigue lo suyo la idea sería tratar de ir perdiendo lo menos tiempo posible más que eso ya no se puede hacer bueno y McNulty bajando cuadradísimo miren como toman las curvas horrorosamente como si estuviera bajando en un entrenamiento no está utilizando para nada las dos pistas y estas de adelante van a otro nivel ya vamos viendo miren como aprovechan al máximo la carretera es porque están siendo muy competitivos Roglic no le ha podido meter mucho a Pogacar kilómetro 26 a meta se empiezan a entender Roglic le pide a Hugh Cartney que pase a tirar que vayan los 3 pasando porque si no los van a pillar además que sí les sirve para subir posiciones en la clasificación general ahí está hablando Hugh Cartney con el coche por el pinganillo a ver qué hago le tiro o no le tiro sí tira nomás tira nomás y se pone a tirar ahora ahí ayudan estos 3 corredores y por detrás no hay entendimiento el Vingegaard se pone a la rueda de Pogacar y cada vez que se abre Pogacar hay un parón el Vingegaard es un estorbo ahí y si van a estar preocupados de él van a pelear todo el tiempo y se van a hacer muchos parones y cada vez que se hacen parones los de adelante se escapan más todavía así que se les empieza a complicar la situación o pasan todos menos Vingegaard y se olvidan de Vingegaard como si no viniera y estos parones hacen que los de atrás ya se vean el grupito de Chavito por delante recordemos que no hay mucha fuerza que cada vez que estos de aquí atrás aprietan un poco recortan un montón de tiempo los de adelante y cada vez que se paran lo vuelven a recuperar así que es cosa de ir apretando un poco más y esto debería ir funcionando muchísimo mejor el grupito de atrás que se veía que llegaban terminaron llegando estamos a 6 kilómetros de meta Pogacar sigue en punta y Vingegaard pegado a su rueda y por delante arranca David Goudou Roglic va con lo que puede haciendo ritmo debería llegar y Hugh Carty está teniendo algún tipo de problema que ya no le da más el motor para resistir el ataque de David Goudou hasta aquí no va a llegar a Roglic le está costando miren lo que le cuesta llegar y eso es por el exceso de trabajo que ha tenido Roglic se ha visto muy implicado en la fuga y en romper a todos los corredores terminó siendo el gregario el líder el todo toda esta situación se generó en primera instancia por la bajada que hizo lo bestia Aramburu y en segunda instancia se hizo por el apretón de Roglic para que no llegara Pogacar último repecho 38 segundos se mantiene las fuerzas están igualadísimas entre los Pogacar y los Roglic arranca Valverde Pogacar con un cambio de ritmo Vingegaard que lo sigue fácil porque no ha hecho nada todo el día Vingegaard lo único que ha hecho es marcar a Pogacar pero sirve lo suficiente como para que los de atrás se corten así que Valverde genial su ataque ahora de nuevo hay que ponerse a rueda de Pogacar ya con el pelotón destruido por detrás y se corta Ionis Aguirre todo el trabajo que hicieron en el descenso de Astana no resultó y es así a veces resulta y a veces no resulta David Goudou lleva con el gancho a Roglic finalmente da la impresión de que se quedan estos tres por detrás y a Pogacar sí que le conviene dejar atrás a Teyo Bilbao y a Adam Yates Roglic aguantando y aquí Roglic le está hablando a David Goudou ahí le está diciendo tira tira tú yo ya no puedo tirar más por favor lleva a meta dice vamos pasando vamos pasando y Roglic le dice es que no puedo te regalan la victoria ok vieron que le hizo ok veámoslo de nuevo eso super bien bueno negociaron por detrás Pogacar sigue a lo suyo llegó Adam Yates último kilómetro Roglic se acerca a donde David Goudou y dice firmemos firmemos ya esto es para ti y la general para mí sigue tirando que yo no te la disputo aprieta un poco por detrás Pogacar último kilómetro para los de atrás y esto ya está decidido después de todo un trabajo los dos levantan los brazos están felices ganador de la etapa David Goudou y ganador de la general Primoz Roglic dos corredores de distinto equipo celebrando al mismo tiempo lo que parecía increíble tenía una explicación para finalizar quería comentar la encuesta que hicimos en el canal si te ofrecieran correr una vuelta grande qué tipo de formación te gustaría que fuera una tradicional con un solo líder una variable con dos o tres líderes potenciales que se complementen y que vayan generando estrategias sobre la marcha una guerra de guerrillas con corredores que incomoden siempre un bloque de sprinters o un bloque de mercenarios que vayan cazando puntos intermedios me llamó la atención el resultado porque ganó que la gente le gustaría trabajar o preferiría trabajar con dos o tres líderes o sea más de un líder cuando es lo que siempre se le ha criticado por ejemplo al Movistar hoy nosotros vimos que tanto el UAE como el Jumbo tenían dos líderes el Jumbo tenía a Roglic con Vingegaard y el UAE tenía a Magnulty con Pogacar es interesante es interesante cómo se dan este tipo de estrategias y a veces resultan, a veces no resultan pero tanto que se ha criticado de ir con dos líderes miren los resultados la gente sí que lo preferiría